Música 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 Vuelta Señor Música 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 Llena mi vida Llena mi corazón Quiero sentir Señor Presencia en mi interior Llena mi vida Llena mi corazón Llena mi mente Así más que mi Señor Música Llena mi vida Llena mi corazón Quiero sentir Señor Presencia en mi interior Llena mi vida Llena mi corazón Llena mi mente Así más que mi Señor Música 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 Música